¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a celebrar la misa. Hoy estamos celebrando el día jueves de la semana de Pascua. Tal como hemos dicho, estos días de la Pascua, esta semana de la Pascua, tiene la categoría de solemnidad. Toda ella es una feria privilegiada. La semana santa que culmina con la resurrección de Cristo, pues esta resurrección de Cristo la celebramos de forma intensa y continuada sin interrupción durante toda esta semana santa. Y mirad, esta es una cosa buena que podríamos ver que estamos sacando de este confinamiento en casa. Todas aquellas personas que se preocupan por su fe, se han preocupado por su fe, pues se están conectando, se están escuchando misas, bien aquí o bien en tantos otros sitios. Ojalá todas las personas pudieran conectarse con su propio sacerdote, su propia parroquia, su propio párroco. Y aquí están, o bueno, aquellos que son de su grupo, ¿verdad? Que sea un grupo de Medjugorje, que sea un grupo de... Pues aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos para celebrar nuestra fe, para estar y vivir reunidos este momento en torno al altar, para que Dios, que sea la presente, sea nuestro alimento. Nuestro alimento en la distancia, pero en definitiva así nuestro alimento. Pues bueno, comenzamos con la misa hoy jueves de la semana de la Pascua. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, hermanos. Hermanos, purifiquemos nuestro corazón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que renacido en la fuente bautismal, una misma fe en su espíritu, y una misma caridad en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el Paráclito, el paralítico, perdón, pensaba que era el Espíritu Santo. En aquellos días, mientras el paralítico, curado, seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, éste que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo, y os lo envían en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Salmo podemos repetir, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Vamos ahora a leer la secuencia. Que es este poema antiguo de la iglesia, que se compuso recordando la victoria de la Pascua. Nos ponemos en pie. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Premicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la misma miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este jueves de Pascua, hemos escuchado dos lecturas que nos hablan de la predicación la primera, por boca de San Pedro, en ese momento en que él ya había recibido al Espíritu Santo, en el que él ya había curado por el poder de Cristo a ese inválido de nacimiento, y que les seguía a todas partes. Y por eso mismo la gente sorprendida se acerca, y va allí, y les pregunta y dialoga. Pues este discurso de Pedro es una continuación del de ayer. Y Pedro recuerda al pueblo, al pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, que había hecho oídos sordos a Cristo Jesús. Y les dice, vosotros le matasteis, pero él ha muerto por todos vosotros. Por tanto, tenéis la salvación preparada para vosotros, de parte de Dios, a través de Jesucristo. Pero habéis hecho oídos sordos. Convertíos. Convertirse es creer en Jesús. Y, otra cosa muy importante, cambiar las costumbres. Hay gente que dice que cree en Dios, pero su vida es un desastre. Y ni tan siquiera intenta apartarse del pecado. Simplemente dice, yo voy haciendo la mía, de vez en cuando me arrepiento mucho, me arrepiento poco, y le digo a Dios que ya sabe que soy débil, y a tirar para adelante que no ha pasado nada. La conversión consiste en creer en Jesús y en cambiar los costumbres, en cambiar los hábitos. Esto es lo que pide San Pedro al pueblo de Israel, a los judíos. Les dice también que deben hacerse bautizar. Este libro de los hechos de los apóstoles narra el primer tiempo de la Iglesia, de la Iglesia católica. No de los otros grupos cristianos que han aparecido a partir del 1500 o simplemente tienen 80 años de vida. A día de hoy hay gente que se reúne y dice que invocan el nombre de Jesús, pero son grupos que no tienen más de 100 años de historia. Estos grupos no son la Iglesia que fundó Cristo. Jesús funda la Iglesia, se apoyan los apóstoles y les da el poder de predicar, y también lo veremos más adelante, en especial en el Evangelio de este domingo, que tienen el poder de perdonar los pecados porque Cristo se lo ha dado. Y ahí es el punto importante, el punto importante es precisamente la presencia real de Cristo, el contacto personal con Cristo. Este es el destino de la fe, este es el camino de la fe, enlazar tu vida con Cristo, trabar, trazar una relación personal con Él. Pedro predica, y a través de la conversión todos son llamados a creer en Jesús y a cambiar sus costumbres, sus hábitos, su vida, y evidentemente con la fuerza de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. La Eucaristía es la misa donde está presente el cuerpo de Cristo en el pan y en el vino. Y aquellos que tienen el corazón limpio, en conciencia, y una conciencia que no se justifica a sí misma, y que busca contentarse y decir, yo ya soy bueno, sino una conciencia trabajada, y una conciencia que, pues bueno, ilumina la vida y descubre los defectos de uno. Y el otro sacramento, que es un sacramento también para el caminar cristiano, es la confesión. Ya he dicho que le veremos en el Evangelio del Domingo. Jesús concede la potestad de perdonar pecados, como paso necesario para que estos pecados desaparezcan del alma. Si no es puramente esta petición, esta petición del hombre que se reconoce pecador y necesitado ante Dios. Pues veis, Jesús resucitado, se queda en la iglesia y en los sacramentos, y en el poder sacerdotal, y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Estas personas concretas, que también son pecadores, y el mismo San Pedro, cuando cura en nombre de Jesús, él es instrumento de Dios, en el nombre de Jesús, cura a ese paralítico, le dice, yo no tengo ni oro ni plata, lo único que tengo te lo doy, en nombre de Jesús, levántate. Y cuando luego las gentes le preguntan, y se reúnen en torno a Pedro y a Juan, Pedro dice, yo no tengo ningún poder, yo soy también pecador, y he sido rescatado de mi manera absurda de vivir, por Cristo, y ahora creo en Cristo Jesús, y continúo su obra. ¿Veis? Pues aquí está, el tiempo de la Pascua, es este tiempo para haber descubierto a Cristo en la Semana Santa, su entrega, su amor, su generosidad, su obediencia al Padre, toda su obra, que es infinita, y ahora todo continúa en la iglesia, por eso estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que de la iglesia que habla, es la iglesia de Pedro, Pedro y los sucesores de Pedro, que han sido los santos padres, los papas, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, por lo tanto, ¿veis? Aquí está, quien está unido a esta iglesia, permanece unido a Cristo. La segunda cosa sería hablaros del Evangelio, porque este Evangelio es muy bonito, Jesús se sigue mostrando, como este buen pastor, que va cuidando de estas ovejitas, asustadas, porque lo ven resucitado, y se asustan, se llenan de miedo, se creen que es un espíritu, una aparición, una cosa rara, un espectro, pero no es así, Jesús les dice, no tenéis nada que comer, no tenéis nada para que yo pueda comer con vosotros, y yo me imagino la cara de los apóstoles, y los demás discípulos de Jesús, ahí mirando asustados, a ese Señor que ha salido, no sabemos de dónde, y se parece mucho a Jesús, y tiene su voz, ¿será que es Jesús? Y bueno, pues aquí está, es Jesús, es el Señor, y come con ellos, comparte la mesa con ellos, de forma que el buen Jesús, se les hace presente, para borrar, ir borrando poco a poco, el miedo de sus corazones, miedo respecto a la cruz, miedo respecto al pueblo judío, miedo a todo, miedo a su pecado, y que negaron a Jesús, o que huyeron cuando Jesús fue prendido, y cada vez más confianza, más fe, más amor, más entrega, a Jesús, su Señor, el único enemigo de la fe, es el miedo, que paraliza, hay otras cosas que molestan, y que pueden conducir también, a la pérdida de la fe, como por ejemplo, la rutina, como por ejemplo, pues, la duda, y la duda sistemática y persistente, ¿cómo es esto? ¿y cómo es esto? ¿y cómo es esto? ¿y cómo es esto? ¿y cómo es esto? y no confiar nunca, no empezar nunca a confiar, hasta que yo lo tenga todo absolutamente claro, hasta que yo tenga a Dios en la palma de mi mano, y esto es imposible, no podemos tener a Dios en la palma de nuestra mano, Dios es Dios, y es infinito, ¿cómo quieres tú comprenderle a Él? ¿Cómo puedes también a veces comprender sus planes? Si tú hubieras sido Dios, y tuvieras que mandar a tu hijo, para que salvara al mundo, dejarías que mataran a tu hijo en una cruz. A día de hoy, pues, este es un punto importante, y con esto termino, la educación de los padres, tiene, pues, alguna carencia, y una de ellas, al menos en nuestro tiempo, es esta, los padres no soportan, ver a sus hijos sufrir, y en alguna ocasión, se pasan de la raya, a la hora de intentar evitar, o borrar, cualquier sufrimiento de sus hijos. Sus hijos deben tener una vida perfecta, una vida sin dolor, sin lágrimas, sin nada, y ahí salen los niños mal educados, los niños mal criados, los niños consentidos. El dolor, el sufrimiento, forma parte de la vida humana, y esta es la lección de Cristo. El dolor, el sufrimiento, y Él, pues, la medida en la que nos ama, es hasta el extremo, y eso no somos todos capaces de hacerlo. Si ya sufrir, ir sufriendo, nos cuesta, ¿cuánto más nos costará entregar la vida? Hasta la última gota de la sangre. Pero Cristo, miradlo, lo tengo aquí detrás de mí, en esta figura, en esta estatua, que es de un material, y que me recuerda a Jesús. Yo no adoro esta imagen. A mí esta imagen, tal como si se tratara de una foto, me recuerda a Jesús, y pienso en Él, pienso en su entrega, pienso en su amor, y esto sí que es de verdad, su entrega, su amor, su generosidad, su humildad, su sometimiento, su sumisión, para hacerse pecado para nosotros, que lo triture la injusticia, que lo machaque el pecado, y así perdona, desde abajo, desde dentro, el pecado del mundo. ¿Veis? Esto es lo que es el tiempo de la Pascua. Jesús, que viene y te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, de mí, de mi Padre, de lo que te pueda pedir, de lo exigente que te pueda parecer la fe católica, a veces. Yo estaré a tu lado, no tengas miedo tampoco del mundo, que a día de hoy, se está persiguiendo a los cristianos, en tantos lugares, y de tantas formas, a veces, matándolos, a veces, encerrándolos en campos de concentración, a veces, obligándolos a trabajos forzados, a veces, bloqueando sus cuentas de Facebook, y de YouTube, y sus correos electrónicos, y controlando sus llamadas, y ya. Esta forma de persecución. Otra forma de persecución, que cuando habla un católico, y dice una verdad, todo el mundo está en su contra, y es divertido, y es necesario reírse de la iglesia católica, no de otros grupos, ni cristianos, ni de otras religiones. Cristo sigue sufriendo con nosotros, por eso, Cristo, viene y nos muestra sus heridas, porque dice, aquí tenéis la marca de mi amor, y aquí tenéis también la marca de vuestro amor hacia mí. Mientras tengáis estas marcas, y tengáis este dolor en vuestra vida, es que estáis llevando la cruz, si la lleváis por amor a mí, si la lleváis con amor hacia mí, pues todo esto, que yo vendré a ayudaros, yo vendré a recompensaros, yo vendré a ser vuestra fortaleza. Pues venga, continuamos con la celebración de la Eucaristía. La misa de hoy la ofrecemos por Mercedes y por su Hijo. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas que llenos de alegría te presentamos y concede a tu Iglesia la ayuda del Cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia ascendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su queridísimo Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en Tamista a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Rezamos ahora la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria y la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. En la alegría de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Ahora hacemos un acto de amor y fe Con Jesús presente en el pan de la Eucaristía Le pedimos que venga a visitar nuestro corazón Nuestra alma, nuestra vida Gracias por ver el video En pie, oremos Escucha Señor nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Hermanos, podéis ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Pues bien Si os parece acabamos con un canto Un canto propio del tiempo de la Pascua Que es el Regina Shelley Cuando el ángel anuncia a la Virgen María Y le dice Reina del cielo, alégrate, aleluya Porque tu hijo ha resucitado Es una oración que en el tiempo de la Pascua se reza Sustitutivamente del ángelus Que es al mediodía Momento de la Anunciación Aunque, según la tradición También se puede rezar por la mañana Cuando amanece Cuando sale el sol Jesús es nuestro sol Y al atardecer también En este momento en que se pone el sol Para nosotros Pues venga Terminamos cantando Y si Dios quiere Nos vemos a las nueve y cuarto Para la hora santa Y si no Hasta mañana Si Dios quiere A las siete y media La misa Regina Celi letare Aleluya Quia quem meruisti portare Aleluya Resurrexit Sicutixi Aleluya Ora pro nobis Deum Aleluya Tadam Tadam